Hijo del llano apureño De Palanca y Canaleste pero también de un armista que lleven tu alma y artista Verda, Indio, Figueredo, Bordón, Tifle y Tenorete De Palanca y Canaleste pero también de un armista que lleven tu alma y artista Verda, Indio, Figueredo, Bordón, Tifle y Tenorete Tú vas como la corriente, tú vas como la corriente del río Arauque el Remaje Y en plan nervioso al cordar es cuando tus manos sienten Y salta el trino caliente, cariñoso y retoso Con rezojos de Bordón y risa de cuerda fina Y en arpegio se te impina Verda, Indio, Figueredo, delirante el corazón Con rezojos de Bordón y risa de cuerda fina Y en arpegio se te impina Verda, Indio, Figueredo, delirante el corazón Con rezojos de Bordón y risa de cuerda fina Tu alma ligera se enrumba, tu alma ligera se enrumba Hacia tu llano infinito Y hace la porvoranito, huachara y aguanturumba Tocando el zumba, que zumba de aquí pago el pajarillo Monarca de la chipola, monarca de la chipola, delce y del carnaval Música del mastrantal, de horizonte y palma sola Que el típico ángel lo llora, trébola y grito al tanero Es presión de los llaneros, lo mismo que una malaya Arpa, Llano y María Laya Verda, Indio, Figueredo, para ti son tres te quiero Es presión de los llaneros, lo mismo que una malaya Arpa, Llano y María Laya Verda, Indio, Figueredo, para ti son tres te quiero Música Música